Recordar La larga historia vivida Desde que empezaste a andar Todo lo vivido se va en un suspiro Todo lo que hiciste te llega en latido Todo lo que aconteció en ti se quedó Toda la alegría y la tristeza que te ahogó Recordar, ¿para qué recordar? Recordar momentos que se fueron Recordar amores que existieron Recordar, ¿para qué recordar? Recordar, el tiempo si lo piensas no tiene importancia Los años y los cuentas que pronto se pasan Los títulos conseguidos son sólo diploma Lo que de verdad te valen son los amigos que tomas ¿Cómo echas ahora de menos esos momentos que fueron tan buenos? ¿Cómo lamentas esos momentos que perdiste estúpidamente? ¿Qué lamento? Recordar, ¿para qué recordar? Recordar, recordar momentos que se fueron Recordar, ¿tú, qué que recordar? ¿Cómo echas de menos esos momentos que se fueron tan buenos? ¿Cómo lamentas esos momentos que perdiste estúpidamente? ¡Qué lamento! ¡Qué lamento! Recordar, para qué recordar Recordar, para qué recordar